Búsqueda binaria. Este video pretende explicar el concepto de búsqueda binaria. ¿Qué es la búsqueda binaria? La búsqueda binaria es un tipo de búsqueda que está basado en el paradigma divide y vencerá, el divide and conquer. Es decir, teniendo un gran número de elementos en el cual buscar uno X especificado, lo que podemos hacer es descomponer este gran problema en problemas más pequeños y buscar el elemento en una situación mucho más favorable. ¿Cómo aplicar esto para la búsqueda binaria? Es lo que vamos a ver en este video. Para desarrollar la búsqueda binaria es requerido cumplir con dos condiciones. La primera de las condiciones es que el vector o conjunto de elementos en el cual se va a buscar un elemento X debe estar ordenado. Y la segunda condición, que también es muy importante, es conocer el número de elementos que conforman el conjunto. Con estas dos condiciones es posible desarrollar la búsqueda binaria. ¿Pero cómo se ejecuta la búsqueda binaria? En efecto, verifiquemos el ejemplo que tenemos acá. Es un conjunto de números que están representados a través de un vector. Si nos fijamos, son números ordenados con un orden ascendente. Además, podemos fijarnos que tenemos nueve elementos. De esta manera, estamos cumpliendo con las condiciones de la búsqueda binaria. Luego, lo que hace la búsqueda binaria es dividir sucesivamente en mitades y fijarse siempre en el centro del arreglo que queda, para verificar si es igual al número que se busca. Imaginemos que estamos buscando el número 30. Lo que hacemos es dividir a este arreglo, es decir, si tengo nueve elementos, lo divido por la mitad y tengo 4,5. Tomo el entero, que es 4, y me ubico en esta posición, en la posición 4 del vector. En la posición 4 reside el 8. Lo que hago es comparar. ¿30 es igual a 8? No. En ese caso, lo que hacemos es acortar el problema, es decir, el vector que ahora nos interesa será o la parte menor del vector o la parte mayor del vector. ¿Cómo sé eso? Comparando con el número que estoy buscando. ¿Es el 30 menor al 8? No. ¿Es el 30 mayor al 8? Sí. Por lo tanto, el vector que continuamos buscando será este de aquí. Este vector tiene 5 elementos. 5 para 2 es igual a 2.5. Tomo el 2 y me ubico en esa posición, es decir, 1 y 2. Ahí está el 15. ¿Es 30 igual a 15? No. ¿Es 30 menor a 15? No. ¿Es 30 mayor a 15? Sí. Por lo tanto, el vector que vamos a trabajar ahora será este. Un problema más pequeño. Un problema de 3 elementos. 3 para 2, 1, 5. Me voy a la primera posición, al 20. ¿20 es igual a 30? No. ¿30 es menor a 20? No. ¿30 es mayor a 20? Sí. Por lo tanto, tomo el vector comprendido en este espacio. Un vector de 2 elementos. 2 para 2, igual a 1. Me voy a la posición 1, es decir, 30. ¿Es 30 igual a 30? Sí. Por lo tanto, he encontrado al número 30 en mi vector. Esa es la forma en la que se aplica la búsqueda binaria. Podemos intentar con otros ejemplos. Fíjense, el vector de acá es un vector que tiene un conjunto de números ordenados y además conocemos que tenemos 8 elementos. Por lo tanto, podríamos aplicar aquí también la búsqueda binaria. ¿Qué ocurriría si quiero encontrar un número que no está en el vector? Supongamos el número 4. Iniciemos la búsqueda. 8 para 2, a 4. 1, 2, 3, 4 es el 7. ¿7 es igual a 4? No. ¿4 es menor a 7? Sí. Por lo tanto, tomo este vector. Un vector de tres posiciones. Para 2, 1, 5. Tomo la parte entera, 1. Me ubico en la posición 1. ¿Es el 2 igual al 4? No. ¿Es 4 menor a 2? No. ¿Es 4 mayor a 2? Sí. Por lo tanto, me ubico en este vector. Un vector de dos posiciones. 2 para 2, a 1. Me voy a la posición 1 de este vector y digo, ¿es 3 igual a 4? No. ¿Es 4 menor a 3? No. ¿Es 4 mayor a 3? Sí. Me ubico en este vector. Un vector de una posición. 1 para 1, a 0. En este caso, simplemente, no existe el elemento en nuestro vector. También podríamos intentar ejemplos con vectores que tengan números repetidos, en el cual nada más las comparaciones deberán utilizar también un mayor o igual o un menor o igual. Otro ejercicio muy interesante es construir el algoritmo para solucionar un problema empleando búsqueda binaria. Les invito a desarrollarlo. Les invito a desarrollarlo.